Si tu idea se convierte en algo nuevo Hay un signo que se encuelga esta pasión Tu bandera y tu universo es para andar fundando sueños Cuando estás ahí, ¿qué puedo pedir? Nos entendemos, bailamos esta danza que nosotros inventamos una vez Poca esperanza, un tiempo salvaje Mucho que hacer y más que aprender Por todo lo que perdimos en la vida El vacío llenará nuestros sueños locos Dale amor, mustrame como sos Este ritual nos hace uno Dale amor, mustrame como sos Este ritual nos hace uno Si tu idea se convierte en algo nuevo Hay un signo que se encuelga esta pasión Tu bandera y tu universo es para andar fundando sueños Cuando estás ahí, ¿qué puedo pedir? Dale amor, mustrame como sos Este ritual nos hace uno Dale amor, mustrame como sos Dale amor, mustrame como sos Este ritual nos hace uno Móstrame como sos 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 Dale amor, mostrame como sos, este ritual nos hace uno Dale amor, mostrame como sos, este ritual nos hace uno Gracias por ver el video